Verlo ahí recorriendo la feria, sabemos que el mercado en tu barrio, el neumatón, la feria de emprendedores que realizan siempre en Independencia 910, y entre otros eventos que ha empezado a realizar la municipalidad, todos con un gran éxito y aceptación por parte de los vecinos, ¿no? Sí, la verdad es que la gente necesita, nosotros tratamos de conseguirle a la gente buenos precios, darle una mano a los productores y a los comerciantes salteños, a los emprendedores salteños, y que sea una oportunidad para toda la municipalidad, genera estos espacios, nosotros corremos con la organización, los baños, los cursos de manipulación de alimentos necesarios, todo, y luego convocamos a la Cámara Minipymes, también a todos los comerciantes de Salta, a los emprendedores y, por supuesto, a los vecinos. Es para, bueno, como bien lo dijo usted, funciona muy bien, ahora vamos a hacer una feria del Día de la Madre, también va a ser ahí en la Escuela de Emprendedores, en Independencia 910, bueno... El sábado. El sábado, seguramente lo voy a publicar en mis redes sociales, Emiliano Durán en todas las redes sociales, o si no en las redes sociales de la municipalidad, también va a estar publicado, y ahí vamos publicando no solo esto, también publicamos dónde atendemos los sábados junto a toda la municipalidad, en los barrios, que vamos con los veterinarios, dónde está el móvil de castración veterinaria y vacunación, el móvil odontológico, Bueno, tenemos un montón de servicios para los vecinos, más allá de estar trabajando fuerte en las calles.